Querida Gloria Sodore, Gloria Sodore, a los 25 años has colaborado en la producción de mi película Poesía Sin Fin. Es un bello acto que has hecho y te lo agradezco, tan joven como eres y ayudas a salvar al ser humano del cine industrial para conducirlo hacia el arte, que es el descubrimiento del alma. Ahora, ¿has elegido tres números? No has hecho pregunta. ¿Has elegido el 22? Este personaje que no tiene número es un personaje libre. ¿Ves? Está realizando su vida. Si lo vemos en forma vulgar, digamos que es un mendigo. Pero este mendigo tiene todo lo que necesita en su bolsa. Tiene lo esencial. Sus pasos se acompañan de felicidad, de música. Lo acompaña su amigo Perro. Y va eligiendo los sitios agradables de la vida. El marcha, con su mirada fija, en lo alto, en el mundo espiritual. Es una gran fuerza que llega. Esta gran fuerza que llega, llega la papisa, carta número 2. ¿Y la papisa? Hay un huevo aquí, tú ves, aquí. Tiene un libro que más bien es un libro de experiencias, porque el libro no tiene letra. Es el libro de experiencias sensoriales que ella tiene. Ella no está tanto en la creencia, sino en la experiencia. ¿Ves tú? Y ella, también, como el huevo, está en gestación. En gestación. La cortina está encerrada hacia adentro, enrollada hacia adentro. Se quiere decir que ella está en una soledad mental. En una soledad mental. Y quizás en una soledad, ¿ves tú? De preparación de sí misma. Y ahora, todas las experiencias de la papisa, que no son experiencias con la materia, son experiencias con el espíritu. El huevo que ella tiene, que está empollando, su alma que ella está empollando, en el 3, estalla con una gran juventud, adolescencia. Y el águila, que estaba aquí en el huevo, en el alma, crece, pero necesita todavía el alma cuidados, cuidados de la persona. Ella se apoya en su vientre, apoya el cetro del poder espiritual, ¿ves tú? Y está llena de energía, nada más que no sabe a dónde ir. Bueno, tienes 25 años, ¿ves tú? Y este tarot es el resumen de una vida así de muy simple. Yo ando buscando mi espiritualidad y ser algo más que un cuerpo y me encierro en la búsqueda de mí misma, en la creación de mi alma y llego a un estado en que ya soy quien soy, necesito una meta. Bueno, y no haces preguntas. ¿Yo qué te puedo decir de una meta? Yo creo que la mejor definición de nosotros mismos para conocernos es reconocer nuestras partes. Tenemos un ego y un ser esencial. El ego es lo que la familia, la sociedad y la cultura ha grabado en nuestra mente, en nosotros mismos, que no es lo que somos. Es el yo social, el yo aparente, el autoconcepto. Y luego tenemos el ser esencial, lo que realmente somos desde que nacemos hasta que morimos, como las huellas digitales, como el ADN. Es lo incambiable en nosotros, lo que somos. Y debajo de todo eso, yo consigo que el inconsciente personal se expande, como dijo Jung en el inconsciente colectivo, y eso se expande hasta que llegues a ser una parte de la fuerza creadora del universo. Y eso, llamémoslo así, el dios interior que está en ti. Entonces, el cuerpo, para el tarot, es el denier, ¿cómo se llama esto aquí? El oro, no sé cómo se dice en español esta parte, ¿no? Entonces, esta moneda, que es la materia pura, concentrada, está echando brotes, está echando brotes, ¿ves tú? Entonces, aquí comienza, en tu cuerpo, comienza la búsqueda. Y a la edad que tienes, la moneda, los oros, ¿cómo se llama? La moneda, aquí está produciendo fuertemente las ramas, las ramas sexuales. Se podría decir que es un símbolo fálico. Sí, pero aquí también hay un símbolo femenino, ¿ves tú? Aquí. O sea, al interior puede ser fálico, pero al exterior, pero al interior es el mundo femenino totalmente. La tarot siempre dice lo mismo en todas las cartas. La papisa, que dices aquí, ¿ves tú? Podría tener aquí en su pecho un símbolo fálico. Muéstralo, por favor, de cerca. Símbolo fálico, perfecto, ¿no? Pero al interior de ella, al interior de ella, está totalmente su feminidad, que se realiza en la emperatriz, que surge en la emperatriz, ¿ves tú? Entonces, digamos que en el despertar de la energía sexual, se produce también la formación de la mente, del espíritu, que avanza, que es activo, y avanza y entra en la corona, que es un óvalo, ¿no es cierto? Es que el óvalo del mundo, el tarot, el tarot ve el alma como un hálito, ¿ves? Aquí está el óvalo, en donde está el alma, con su masculinidad y su feminidad. Entonces, aquí la espada entra, el espíritu, entra aquí, en la corona. ¿Y qué es la corona? Es la copa, es el corazón, que lo contiene todo. El corazón, el corazón contiene el oros, la moneda, aquí, aquí está, pero está llena de tu sangre, es el graal, esa sangre significa lo que tú eres, tú con unas ramas que están creyendo aquí, tiene las columnas, ¿no? Las dos columnas, aquí tienes unas columnas, y aquí tienes un circulito con nueve puntos que va a corresponder a algo que se llama el eneagrama, es decir, todos los números, el nueve, y el punto central, el diez, están en el corazón. Bueno, bueno, eso es lo que vas a encontrar, vas a terminar encontrando tu corazón, ahora, vamos, vamos a, vamos a ver, qué es lo que te dice el tarot, porque eso es lo que tú has dicho, con los números que has elegido, entonces, el más que has elegido, está en el número 22, pero este está al comienzo, después tienes el 2, 1, 2, y después tienes el 3, ¿ya? Entonces, ¿qué cartas hay? Esta libertad que te llega, ¿qué es? ¿Qué es? Llega la casa Dios, no es la casa de Dios, es la casa Dios, es que es tu cuerpo, ¿ves tú? Es ese cuerpo que tú tienes, que está en ruptura con la corona, está en una ruptura sentimental, como lo hemos visto, la corona, la feminidad, el poder también del instinto, está en una crisis, que está pidiendo cierta libertad, ¿no? Busca la libertad, y el 2, que está encerradito, trabajando, buscando en sí mismo, se encuentra con la luna, que es la absoluta realización de la feminidad, concebida como la absoluta realización del alma, y la esencia del alma es ser receptiva, la receptividad total, a todas tus partes, ¿ves tú? A la parte sexual, el bastón, este perrito azul, a la parte intelectual, la espada, ¿ves tú? Está ahí, está todo, y este, este que es el cuerpo, este color carne, es el oro, la moneda, ¿ves tú? Y la luna es el símbolo total de la copa, ¿ves tú? ¿Qué más gran amor existe que el de la luna por el sol? Si toda la existencia de la luna es el reflejo del sol, fíjate tú, todo lo que tú eres es el reflejo de tu corazón, de tus sentimientos, la mente tiene problemas, el corazón tiene las respuestas, y aquí viene el tres que no sabe a dónde va y se encuentra con el carro, ¿ves tú? con la acción en el mundo. Ahora, ¿cómo debe ser la acción en el mundo? Pues la acción en el mundo, él va, tiene tres caras en el mundo, pasado, presente, futuro, pero él ha dominado el pasado, vive el presente, y se crea su futuro, ¿ves? va sin riendas, se entrega al movimiento de la vida y el destino lo lleva a donde tiene que ser, el destino es, el destino no es una historia que está escrita sobre lo que vas a vivir, el destino es que llegues a ser lo que tus huellas digitales, tu ADN, lo que realmente eres, se cumpla, se realice, ese es el destino que debes buscar, lo he dicho muchas veces, trata que tu destino es, sea, ser tú misma y no lo que los otros quieren que tú seas, ese es un muy buen destino, y cómo uno encuentra el ser uno mismo, desprendiéndose de todo lo que está de más, desprendiéndose de todo lo inútil, amistades inútiles, acciones inútiles, ciertos estudios inútiles, ¿no es cierto?, deseos inútiles y llegas a ti misma y entonces descubre eso que mi maestro Zen llamaba felicidad, 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 felicidad. muchas gracias, gloria, espero que llegues a la gloria.